Hola, señoras y señores. Oye, Héctor, me molesta, me molesta que canales y más y más cosas que se pasan aquí en Puerto Rico se pongan a traquetear. ¿Qué es eso? Esto es como si ahora mismo yo me pongo aquí a anunciar que viene el Papa y no viene nada. Y yo me pongo a anunciar, de momento presento a una persona que es, por ejemplo, un banquero y después lo presento como que es un sacerdote. Sí. Pueblo de Puerto Rico, oigan, miren, qué poca vergüenza porque esto está en diferentes programas en Puerto Rico. Esto es el pasado lunes 14 de febrero en el programa de Quién tiene la razón por Univisión con la doctora Nancy Álvarez, la chaca chaca. Sí. Se presentó una edición especial de bodas. Ok. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, la doctora Nancy Hernández en su programa casó a una pareja. Esto, vamos a verlo, vamos a verlo. Memorízate los nombres, Héctor. Momento de las bodas. ¿En quién tiene la razón? Este especial dedicado al amor. Aquí están los novios. Vamos a recibir a las bellas novias. Vamos. Ninete Cabrera. Páralo ahí. Dale un poquito para atrás. Dale un poquito para atrás. Dale un poquito para atrás. Muy bien. Ahí. Héctor, ¿cómo se llama la novia? Ninete y Joan. O sea, ella se llama Joan y él me imagino que se llame Ninete, ¿no? Yo a la verdad que no sé. Los dos nombres están más raros. Ninete y Joan. Porque Joan es un hombre de mujer. Exacto. Yo creo que él es... Yo creo que Ninete debe ser ella. Ella. Y Johan es él. Y Johan es él. Pero esos dos, mira, memorízate los bien, los nombres, Ninete y Johan y las caritas. Ok. Sigan el video. Ninete Cabrera. Repite después de mí. Tomas por esposo a Johan Bacallao. Sí. Johan Bacallao. Tomas por esposa a Ninete Cabrera. Sí. Ahora los declaro marido y mujer. Pueden besar a las novias. Páralo ahí. Páralo ahí. Señora y señores. Están desesperados. Páralo ahí. Páralo ahí. Déjame verlo ahí. Ahí. Héctor. Claro. Ahí tú ves a Ninete Cabrera, que es ella. Ella. Y a Johan. Y él se llama Johan Bacallao. Bacallao, sí. Está avanzando. Está callado. Míralo. Míralo bien. Míralo bien. Ok. Eso fue en el programa, en el canal 11 de Nancy Álvarez. Ok. Señoras y señores. Entonces, esto fue el lunes 14 de febrero. Ajá. Esto fue el pasado lunes 21 de febrero. Ajá. Ahora, esta semana. En el programa Caso Cerrado por Telemundo. Ajá. Con la doctora Ana María Polo. Ajá. Presentaron un caso. Un caso. Vamos a ver este caso. Vamos a verlo. Adelante. A ver. Linete, tú eres la demandante. Explícame de qué se trata la demanda y qué pides para que se le suelta. Doctora, yo estoy demandando a... Páralo ahí, páralo ahí. Héctor, ¿reconoces tú a esa muchacha que está ahí? Sí. ¿Quién es esa? Esa no es Ninet. Esa es Ninet Cabrera. Ninet Cabrera. Pero, pero vamos a seguir, vamos a seguir. La suma de, una suma de dinero de 750 dólares. Yo la conozco a ella hace alrededor de dos años, puede que haga un poquitico más, porque ella trabajaba en el hotel donde yo trabajo. Ella limpiaba la oficina y eso. Y hace como seis meses... Ahí se puso el dinero. Entonces, a mí me dio mucha lastimidad y yo la llevé para mi casa. Ella no ha tenido que pagar nada. Ella no paga renta, ella no tiene que pagar comida. Pero, espérate un momentito. Yo te ayudo a ti. Bien, ya te llevan a la deuda. Pero, déjame... Mira, no me fíjame, no me vengas, no me vengas, porque tú no aceptaste con mi nena. En tu casa, porque tú quisiste. Bien, porque yo te llevé al... Claro, yo traigo a un testigo. Vamos a ver quién es el testigo, a ver. Ah, mira quién es. ¿Tu nombre? Yo amo. ¿Y tú eres el esposo de ella? No. Ah, no. ¿Y amantes? ¿Qué amantes? ¿Qué amantes? Tú no sabes de lo que tú estás hablando, por favor. Me amantes. Qué ridículo. Yo vivo aquí en defensa de ella y de su esposo, que somos amigos hace mucho tiempo. Y estoy mirando por lo que está pasando esta muchacha, por hacer una obra de caridad a esta señora que estaba casi en la calle. Señoras y señores, qué poca vergüenza. Pero, ¿qué es eso, señor? Ninet Cabrera y Joan Bacallao se casaron el 14 de febrero, Día de los Enamorados, en el programa de Nancy Álvarez. Sí. Pero luego, a la semana, el 21, Héctor, en el programa de la vieja Polo, pues son amigos y la vieja aquella dice que son amantes. Señoras y señores, qué poca vergüenza del canal 2 y del canal 11. Por eso es que están atrás y no avanzan. ¿Pero qué? Y se puso Linet. Pero era Linet y entonces, el primero era Ninet y después Linet. Linet. Miren eso. El 14 de febrero se están casando y ya el 21 están divorciando. Y esto se me da pena porque las viejitas que estaban en el público llorando en la boca. Imagínate, imagínate. ¿Qué es eso, señor? Mire, por favor, a la gente del canal 2 y a la gente del canal 11, tengan vergüenza. De dignidad. Tengan vergüenza, tengan dignidad, tengan, hagan, hagan la... Aquí hay que tener vergüenza. Aquí hay que tener dignidad, integridad y verticalidad. Sí, señor. Bueno, señores y señores, vengo rápido.